La verdad es que los jugadores que están jugando y Osasuna, no habituales, le están diciendo muchas cosas. La verdad es que los jugadores que están jugando. La verdad es que los jugadores que están jugando. La verdad es que los jugadores que están jugando. La verdad es que los jugadores que están jugando. La verdad es que los jugadores que están jugando. La verdad es que los jugadores que están jugando. La verdad es que los jugadores que están jugando. Los jugadores que están jugando. Ahora es que los jugadores que están jugando. Pero si los jugadores, ¿qué es eso? El jugador que está jugando. El jugador de Jadján fue jugando a la final.